Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal. Este vídeo es un poquito diferente porque vais a ver todo el proceso de arréglate conmigo, ready with me, para un bautizo. Y si quieres ver todo, cómo me he maquillado, cómo me he peinado, lo que me he puesto, de dónde es cada cosita, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! ¡Hola chicas! Bienvenidas una semana más a mi canal y hoy vamos a hacer un arréglate conmigo, ready with me, de bautizo. Me acabo de salir de ducharme, me he lavado el pelito y me lo voy a secar, me voy a hacer unos ricitos, me voy a maquillar, el outfit, todo. Así que sí, pues eso, que vamos a empezar y vais a ver el cambio de esta cara a la siguiente. Me he hecho este desenredante porque, mirad, sale así el pelo súper enmarañado de la ducha y me voy a echar este de anían que me gusta mucho. Hay que moverlo porque es mi básico. Y lo aplicamos por todo el pelito. Vamos a cepillarlo y a secarlo. Y ya por último ponemos los rizos con la plancha. Yo me lo desenredo con este cepillito de aquí, que las púas son de plástico, o sea que no tiran enredos. Y luego es transparente porque me lo seco así y se seca mucho más rápido. Bueno, estos los están vendiendo ya en Primor y que yo sepa, lo he visto en Primor y en las tiendas de peluquería específicas. Pero en Primor seguro, seguro lo tenéis. Y vale 2 euros, 3 euros, 2.99 o 3.99, no me acuerdo muy bien. Y está creo de la marca W7, me parece que han sacado uno. Y este creo de otra marca, lo que pasa es que ya tiré la caja y se le aburra la letrita. Pero son muy duros, no tiran apenas tirones. Aunque ahora estamos en septiembre, se me está cayendo un poco el pelo, pero por lo demás es muy blandito y no te tira nada de tirores. Siempre es bueno desenredar de punta para arriba. Para no pegarte a rancones, que no se te parta el pelo ni se te arranque. Ya me lo he oreado un poco para que no esté tan chorreando, sigue estando mojado, pero no tan chorreando. Y ahora lo que hago es, meto el dedito por aquí y este por aquí. Me dejo un poquito de pelo, una cosita así. Y el resto me lo agarro con una pinza. Y no voy a estar peinando, sino que voy a estar secándolo por mechoncitos más específicos, pues para que se seque bien. Y luego al pasar la plancha con todo el reto. La parte ya de arriba, que mirad que poco pelo me queda, ya sí me lo seco con rulo, porque lo que es la parte pegando a la raíz, jamás, jamás la toco con la plancha. ¿Vale? Si acaso rizo de medio a punta, pero la raíz nunca. Entonces para que se quede bonita, pues con el resegador. Bueno chicas, ya me lo he hecho lo que es secado. Mirad que se queda muy liso. Y solo me hago lo que es el rulo en la parte de arriba. Me lo seco con el secador, el Allion de Par Lux, que este es el último que ha salido, el último modelo. Estoy súper contenta, os voy a dejar el link en la cajita de información por si os interesa. Pesa muy poco, es muy pequeñito, que mirad el tamaño de mi mano. Pesa muy poco y seca con una potencia increíble. Y el cepillito, el que uso es de Thermix, de cerámica. Y también si queréis os dejo el link en la cajita de información. Y todo lo compro por Amazon. Así que ahora lo que voy a hacer es que con la GHD me voy a hacer la onda. Voy a dejar un poquito que se enfríe. Y ya vuelvo a hacerle la... Pues para no pasar dos calores seguidos. Entonces lo dejo que enfríe un poquito el pelo. Ahora lo que estoy haciendo es poner la GHD. Esta tiene... Esta es la GHD. Esta tiene muchísimos años ya. Esta es una edición que salió, me la regaló mi hermana para unos reyes, para un cumpleaños. Creo que fue y le costó unos 150 euros y tiene ya la plancha como 10 años. Eso sí, sale buenísima y es la mejor plancha que hay en el mercado. Pero me la paso tres veces al año. En noche vieja, en una boda y en poco más. En algún evento así. Porque cualquier plancha pues daña mucho el pelo y me lo estoy intentando cuidar y ahora con las mechitas y eso. Pues estoy intentando cuidármelo más y llevo ya dos o tres años que no me paso la plancha. Antes me la pasaba toda la semana. Incluso dos veces. Y ya tres veces al año. O sea, la tengo porque te saca de mucho. Pero ya cada mucho tiempo me la paso. Pues lo mismo. Ya en esta ocasión no cojo mechones tan pequeños. Me cojo bastante pelo. El otro me lo aparto para que no moleste. Y cojo mechones así al azar. En esta ocasión lo estoy metiendo, lo podéis meter para adentro o para afuera, para donde vosotros queréis que miren los rizos. Y lo mismo. Vamos separando mechoncitos y haciendo la misma operación. Bueno, ya me he hecho las onditas. Tampoco me las marco un poquito, pero ahora me las abro. De momento no, porque como me voy a maquillar, pues prefiero que estén ahí un poquito pegaditas. Y el flequillo igual. Ahora me lo voy a recoger para atrás para maquillarme. Que es lo siguiente que vamos a hacer. Y luego ya le damos el último toque al pelo. El pelo ya no nos importa que se nos quede más o peor, porque al final le vamos a dar el último toque, ¿vale? Lo retiramos y vamos a comenzar. Y lo primero que voy a estar utilizando es este que es nuevo de W7. El pore perfection y minimizador de poros. Y lo he comprado hoy, o sea, lo voy a probar hoy, aquí en el momento. Lo he comprado en Primor. Vale, estoy viendo que por lo menos es un primer de color... Como color piel. Yo me lo he hecho siempre en la zona de la nariz y en la zona de la T, sobre todo. Y vamos a estar aplicándolo. Lo siguiente que voy a estar aplicando es este de Urban Decay. Es un corrector de Urban Decay, el Naked Skin. Este es el tono peach y... Pues eso es un corrector que me lo he hecho en la zona del bigote, porque tengo las manchas que me salieron en el embarazo de mi niña. Y por aquí también se me ha manchado un poquito la cara. Y para las rojeces de las venitas de la ojera, también me viene genial. Este me gusta aplicarlo con la yemita del dedo. Y en esta ocasión voy a estar utilizando la base de maquillaje, que es lo siguiente que me voy a echar. Esta es de Shiseido, la número neutral, número 3. Y eso tiene protección de 20 y es muy ligerita. Esta es la que me he comprado y la estoy utilizando ahora en verano. Que me gusta un montón por eso, porque es muy de textura ligera. Para la ojera me gusta aplicar el borrador. Este creo que es el número 1 light, pero no lo sé porque se me ha borrado. Lo aplico en la zona de la ojera. No aplico mucha cantidad, porque encima me voy a poner una gotita del Tarte. Como para sellar y que se quede más blanquito de última. Así que con este echo poquita cantidad. Como para hidratar y que se aclare un poquito. Y también le doy al párpado de móvil de arriba del ojo, porque me sirve de primer. Aunque ya hemos echado primer, pero siempre me gusta que selle y que unifique el color. Me quite el moradito de las venas, para que ahora la sombra se quede bastante mejor. Voy a estar aplicando una mínima parte del Tarte. Del corrector Tarte. Este es el número 22N. Y como ya os digo, voy a aplicar muy poca cantidad. O sea, casi nada. Porque esto, aparte que tiene un espumillón gigantesco, como podéis ver. No te puedes echar mucho, porque si no, lo que hace es el efecto contrario. Te cuartea y se te queda efecto acartonado. Que no me gusta nada. Así que a esto lo aplico y lo dejo bien que se seque. Hay que darle a los productos su tiempo. Y no aplicar una cosa encima de otra, encima de otra, encima de otra. Sino aplicar y dejarlo secar y actuar y que selle bien. Este corrector en la caña me encanta. Para sellar el corrector utilizo estos polvos translúcidos de Sephora. Puedo utilizar, también tengo los de W7, los Bananas. Pero estos son buenos y el que tengo más a mano. Mojo un poquito, quito el exceso y aplico en la zona de la ojera. Ahora voy a estar aplicando este bronzer de Milani, el número 9. Que está ya súper gastado, lo que es el empaque, está súper feo. El numerito 9 y me lo aplico por todo el filito de la cara. Bajo por aquí por el pómulo y la mandíbula. Y repito por el otro lado. La zona de la frente, la sien, el pómulo y la mandíbula. Esa es la zona donde se echa el bronzer. Y por último me voy a aplicar, también de Milani, el número 13, Rosa Romántica. Y este es colorete, me encanta, este es mi favorito. Perfecto. Y ahora vamos con la parte de los ojos marrones. Y básico, voy a coger, voy a estar utilizando esta paletita de la Naked, Ultimate Basic. Son tonos todos básicos. Mirad que tonos café y básicos tan bonitos. Y me voy a hacer un maquillaje muy sencillo y muy básico. Porque el outfit, ya os digo, que es muy sencillo. Y de tonos neutros. Bueno chicas, ya me he aplicado la sombra. Me he hecho un ahumado muy sencillo y muy básico. Y ya por último lo que voy a hacer es que me voy a estar aplicando pestañas postizas solo de medio a punta. Y de últimas ya me he hecho el rímel. A ver qué tal. Sí, mira. Yo el pegamento que utilizo es este de aquí que es buenísimo. Es de Ardell. Y sale como en 5 euros el botecito, pero dura un montón. Y es color negro. Que a mí el pegamento blanco no me gusta nada. A ver este botecito de aquí. Y las pestañas que me voy a estar poniendo es una partida, la he partido en dos. O sea, esto es la mitad de la pestaña. Son un poco dramáticas, pero como solo me voy a poner de medio a punta. Y es un evento de... Es a las 8 y media de la iglesia, o sea que es un evento de noche prácticamente. Pues me la voy a estar aplicando a ver qué tal. Pestañas postizas ya puestas. Y como está solo esto lo que me he puesto, el resto me lo voy a aplicar con máscara normal. Para unificar lo que es las pestañas y ya veis el resultado. Los ojos ya son bastante dramáticos pues. He querido coger un tonito más nude para los labios. Y para finalizar, cuando me vaya a peinar el pelo me he hecho este... Pues eso es como una cremita que te he de peinado. Que te lo deja como más suavecito y tal. Y voy a sacar el outfit que me voy a poner y ahora os lo enseño. Bueno chicas, el outfit que me voy a poner os lo voy a enseñar ahora mismo. Estaba entre un vestidito como más de verano. Pero como ha caído un tormentazo y hace fresquillo, voy a poner este monito de mango. Que tiene media manga y el pantaloncillo largo. Así que yo creo que veáis bastante más acorde. Y voy a poner aquí en la cama. Y de tacones, voy a poner estos también de mango. Que los voy a estrenar. Que son en tono serpiente. Y como el monito es en café y negro y los taconcitos trae así también tonitos café y negro, pues yo creo que va a ir genial. Así que ahora me voy a vestir y ya vais a ver el resultado final, como es como hoy. ¿Vale? Bueno chicas, os enseño el outfit. Este es el monito de mango. Llega hasta los pies, pero me lo he remangado un poquito. Le he dado dos vueltecitos para arriba. Y los tacones, a ver si lo aprecio. Sí, vamos a vestirla. Son también de mango. En tono así como serpiente. Y al tener marroncito y negro. Y el monito también es marroncito y negro. Pues me gusta muchísimo. Y eso hay. No hay más. No hay más. No hay más. Pues bueno chicas, que espero que os haya gustado este Ready With Me. Así un poquito, pues, como ha ido saliendo. Natural. Y si os gusta este vídeo, o os gusta este tipo de vídeo y queréis que siga haciéndolo, déjamelo en comentarios. Dadle dedito arriba, que yo lo sepa. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo habéis hecho, que es el botoncito rojo que es justo por aquí abajo. Activa la campanita para que Youtube te avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y que os quiero mucho, muchísimo. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.